Os hago un update de lo que estoy comiendo ahora mismo, estamos a mayo, día 8, el último ha sido en enero 3, 2022, vamos a por ello. Y aquí te enseño todo lo que estoy comiendo estos días, la última vez han sido, pues en enero, una fase más alta en grasas, más cetogénica, y aquí obviamente, pues acabo de venir del supermercado, no está absolutamente todo lo que consumo, consumo otros tipos de cosas, pero es un, digamos, buen resumen de lo que suelo consumir. Ahora estamos a mayo, día 8 de mayo 2022, y lo que suelo hacer en esta fase del año es disminuir la cantidad de grasa en mi alimentación, sigo siendo muy muy alto en proteínas, pero no sigo tanto tanto alto en grasa como lo hubiera podido hacer en enero. Entre la fase de enero, que he hecho durar hasta el 15 de febrero, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero, era una dieta muy alta en grasas, una cetogénica, y después me pasé un periodo durante un mes y medio, dos, más alto en carbohidratos y más bajo en grasa, donde me quedé como con, pues, 3 gramos netos de carbohidratos, solo por la noche, y después pasé a esta fase, hace como una semana, más baja en grasa, todavía más alta en proteínas, y súper moderada en carbohidratos, como ya lo vais a ver. Aquí, los esparagos, que son, pues, verduras súper ricas en potasio, y de estas verduras, como puedes ver aquí, son las pocas que puedo tolerar. Las demás, es que, uno, no me gustan, y dos, no las tolero bien. Aquí tengo un brócoli, que siempre las verduras intento cogerlas bio, y todas las verduras, básicamente, las intento cocinar al vapor. No, a veces, al horno, pero es muy pocas veces, la gran mayoría de veces es al vapor. Aquí, calabacín, y aquí unos tomatitos, que suelo hacerme ensaladas con endivias. No suelo consumir ensaladas tal cual, porque, básicamente, no tolero muy bien las ensaladas. Hay un tipo de azúcar en la ensalada que no tijero bien, así que no consumo ensalada verde. Vale. Aquí tengo caldo de pollo, otro tipo de caldo aquí, que es una mezcla de cerdo, de pollo, y otro tipo de ave, que esto tomó un vaso, pues, casi un tercio de esto, al romper el ayuno. Que sabéis que hago 22 horas de ayuno, y, básicamente, mi comida es por la tarde-noche. Rompo el ayuno con una fuente de proteína, y a la media hora después, lo que hago es meter todavía más cantidad de calorías, y es una comida que hago durante dos horas, así que puedo ingerir bastante, bastante calorías. Y hago este ayuno 22-2, no porque es algo mágico, simplemente porque me gusta, y soy feliz así, y tengo una productividad durante el día enorme, debido a que no estoy ingiriendo absolutamente nada. Aquí tenemos pechuga de polio, tenemos contramuslo de polio justo aquí, y aquí el magre de pato. Me vais a decir, hostia, Phil, pero acabas de decir que esta fase menos salta en grasa, y aquí tienes la grasa del magre de pato. Sí, obviamente es más baja en grasa, pero necesito subir un mínimo de calorías, ya que como no tengo tanto carbohidratos, pues las grasas las voy a sacar directamente de las fuentes de proteína que estoy tomando. Si me hago esto, por ejemplo, pues voy a comer la grasa, pero no voy a echarme toneladas de aceite de oliva, toneladas de aceite de coco, toneladas de mantequilla allí, porque básicamente como ya como mucha proteína, y muchos pescaditos azules, te voy a grabar esto ahora, pues ya estoy sacando bastante, bastante grasa, que suelo rondar los 100-110 gramos de grasa, solo comiendo las partes grasa de la carne. No tengo necesidad de añadir toneladas de grasa exógena. Bien, aquí tengo este tipo de carne, una vez o dos por semana, suelo comer un buen entrecot de un kilo, un kilo 300 probablemente, pero si no, el 70% de las veces, durante dos o tres meses ahora, hasta julio-agosto, me voy a quedar comiendo estas, más o menos estas fuentes de proteínas. Aquí tengo el pescado azul, ¿por qué como pescado azul? Pues porque básicamente es la fuente de DHA y de EPA más biodisponible del planeta. Y además, que sepáis que una lata así de hígado de bacalao, que esto es hígado de bacalao, no sé si os lo puedo enseñar, tiene, como veis aquí, omega 3, 15 gramos para 100 gramos. O sea, esto tiene 15 gramos de omega 3, 15 gramos. ¿Sabéis que en un suplemento de omega 3 vais a sacar para tres cápsulas como mucho, dos gramos de omega 3? Bueno, pues en una lata así hay 15 gramos. Y esta lata también tiene un montón de vitamina A, un montón de vitamina D, ¿ok? Aquí hacéis una reserva de nutrientes enorme. Y esto cuesta 1,60€. 1,60€. ¿Bien? Entonces, intentar cada vez que compréis lata, aunque no sea ecológica, que haya esta certificación MSC, o si estás en Estados Unidos, Friend of the Sea, que por lo menos, por lo menos, os certifica un mínimo de calidad, ¿ok? De cómo han procesado este pescado, ¿ok? Bien, perfecto. Aquí tenemos a Renque, que tiene 4 gramos de omega 3 para 100 gramos, Cavalia, 3 gramos de omega 3 para 100 gramos, y aquí sardinas, sardinas en aceite de oliva. Cuando compréis latas, esto lo había dicho ya en el vídeo de enero, intentáis, tenéis que intentar que sean aceite de oliva virgen extra. Esto, todas las latas de sardina que veis aquí, son aceite de oliva virgen extra. Lo chequeo, ¿bien? Y cuando no es aceite de oliva virgen extra, pues no consumir este aceite. Es decir, echar el aceite por, pues por aquí, ¿vale? Porque es un aceite muchas veces mezclado con orujo oxidado, y no es un aceite que os recomiendo consumir. Tirar el exceso, ¿bien? Pero si queréis consumir un poco de aceite de las latas, siempre estar seguro que es aceite de oliva virgen extra, ¿bien? Genial. Y aquí vamos a pasar a algo que le da miedo a un montón de personas que hace el estilo de vida, el low carbiseto, que son las frutas. Yo con entrenar en ayunas a diario, hacer 22 horas de ayuno, hacer entrenamiento de hipertrofia 5 días por semana, 2 días por semana HIIT, tanto gasto calórico, 15.000 pasos al día, me puedo permitir frutas, me las puedo permitir, y te voy a indicar las que suelo consumir. Pero si eres una persona diabética de tipo 2, tienes 15 kilos por perder, no entrenas, o tus únicos entrenamientos se resumen a correr 20 minutos al parque 3 veces por semana, no tomes tantos carbohidratos, no tomes tanta fruta, no es, en mi opinión, nada necesaria, ¿ok? Estos cargos los tomo porque entreno mucho, y porque me gusta acabar, pues, la cena, haber comido proteínas, haber comido espárragos, un vaso de caldo, haber comido una lata o dos de estos productos de pescado azul, y acabar con un toque dulce, ¿ok? Entonces, me puedo permitir, pues, a lo mejor cada día, estar tomándome la mitad de esto, o la mitad de esto, o un mango entero, ¿ok? Porque no tengo diabetes, entreno mucho, etc, etc. Pero si tienes problema con tu glucosa intolerancia a la glucosa resistencia a la insulina, no te recomiendo pasarte mucho con las frutas. ¿Puedes tomarte 150 gramos de fresas? Pues, obviamente, no pasa nada, pero no exageres con las cantidades, ¿bien? Espectacular. Yo, comiendo la mitad de esto al día, mantengo la cetosis, llego a mantener la cetosis con más de 600 gramos de frutos rojos al día, llego a mantener la cetosis con, a lo mejor, me puedo tomar esto al día, mantengo la cetosis el día después. ¿Por qué? Porque entreno en ayunas, hago 22 horas de ayuno, y lo compenso. Y aquí vais a decir, hostia, Phil, estos son edulcorantes, tiene sucralosa, es malísimo. Mira, hermano, si has visto el último post de Instagram que he hecho, ya los estudios en la evidencia científica en humanos lo demuestran, que una toma de edulcorantes así, al día, si no abusas de helio, yo me puedo tomar la mitad de esto, una vez a lo mejor cada dos días, no te va ni a elevar la insulina, ni joder la microbiota, ni tampoco hacerte ganar grasa por arte de magia. Hay un post en Instagram donde he recopilado todos los estudios randomizados en humanos meta-análisis que demuestran que los edulcorantes no van a dañar la microbiota, ni tampoco van a hacerte ganar grasa por arte de magia, ¿ok? Entonces, yo no los consumo a diario. Si un día me apetece, después de mi cena, meterme la mitad de un bichicatalán así edulcorado, con stevia y un poco de sucralosa, pues lo voy a tomar, pero no estreso absolutamente en nada de la cantidad de sucralosa que hay aquí dentro. No me estreso absolutamente nada, ¿ok? Entonces, si te gusta el dulce y no esto, si no te hace después estar teniendo un ataque de pánico por comer todavía más carbos, donuts, cookies, etc., pues no, no te va a perjudicar la vida estar tomando la mitad de una botella así, ¿ok? Yo no los tomo todos los días. Los tengo, ¿vale? Los tengo, los tengo en casa, y si me apetece un día, después de la cena, meterme la mitad de esto, pues me lo echo con un vaso con hielo y ya está, y no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. No lo suelo consumir a diario, pero si un día me apetece, pues adelante. Y lo mismo aquí. Esto es papaya, mango, sí tiene más fructosa probablemente que unos frutos rojos, pero me da igual. Entreno tanto, hago tanto ayuno, que todo este tipo de azúcar cuadra dentro de mis estrategias. No me hace salir tanto de cetosis, probablemente 3-4 horas estoy fuera de cetosis, pero ya el día después vuelvo a la cetosis. Me da absolutamente lo mismo, ¿ok? Y como puedes ver, es una estrategia típicamente low carb. No suelo consumir muchos carbohidratos. No los consumo porque me sientan mal. No hay patata en esta fase, ni tampoco hay boñato, ni tampoco hay pasta, ni arroz, porque no tomo ni gluten, ni lácteos, ni lactosa, porque no los tolero bien. Entonces, pues esta fuente es lo que mejor me va a mí. Entonces, la gente podría decir, es un tipo de ceto carnívora muy alto en proteína. Me vais a preguntar la cantidad de proteína que suelo consumir. Ahora voy a girar la cámara para hablar un poco de esto. La cantidad de proteína que suelo consumir suele ser bastante, bastante alta. Más de 3,0 gramos por kilo de peso al día, cae, peso, hoy en día, 72 kilos. Entonces, si haces el cálculo rápido, estoy básicamente a 280-300 gramos de proteína al día. Es mucho. Es casi un kilo entre pescado, huevos, que consumo, que no lo he puesto por aquí, casi un kilo de pescado, huevos al día, con, pues estos trozos de carne. Y dos veces por semana cae un trozo de carne roja. Es bastante. ¿Y por qué consumo tanta proteína? Consumo tanta proteína básicamente porque entreno mucho. Entonces, quiero compensar todo el catabolismo que he venido haciendo por todo el entrenamiento en ayunas, de una hora a veces me meto, una hora de pesas, 15-20 minutos de HIIT después. Entonces, todo este catabolismo lo voy compensando básicamente con las proteínas que estoy consumiendo. Como mucha proteína, porque uno, no hay carbohidratos en mi alimentación, dos, me sacia, tres, me aporta muchas vitaminas del grupo B, y esta proteína viene a proteger todos mis articulaciones, el colágeno, etcétera, etcétera. Como también huevos, como otras cosas de las que hay aquí. No las pongo porque básicamente esto es el grueso, el 80% de lo que hay. Y llega siendo bastante. Es así como durante esta fase del año, de mayo hasta septiembre, voy a estar más bajo en grasa e incluso estando a 100 gramos de grasa al día, suelo mantener la cetosis. Aunque no sea algo para mí obsesivo, porque no tengo ningún tipo de enfermedad neurológica ni tampoco diabetes, la quiero mantener porque estando en este estado de cetosis durante el día, tengo mucho menos ansiedad, que ya sabéis que yo vengo de un pasado donde he sufrido crisis de ansiedad, ataques de pánico, no podía ni hablar delante de tres personas, y acabé con todas estas crisis de ansiedad y pánico haciendo cetogénica y ayuno intermitente. Es por ello que todo lo que estoy diciendo ahora tiene bastante sesgo, tiene sesgo porque yo vengo de un pasado viniendo haciendo desde hace 7 u 8 años dieta cetogénica, pero llevo este estilo de vida junto conmigo porque me ayuda a ser productivo también a hacer los vídeos en YouTube, a producir mis clases, mis diapositivas, leer los papers todas las mañanas, crear contenido para mis redes, donde básicamente tengo un trabajo entre comillas donde necesito tener este foco mental alto. Ok, entonces aquí pues espero que este vídeo te haya ayudado con toda mi dieta justo aquí y te iré pues dando más consejos, más cosas de las que suelo consumir. Ahora voy a guardar todo esto en el frigo, algo también en el congelador y aquí seguimos, 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 todo esto esta noche va a caer probablemente un magre de pato, unos espárragos, una lata de esta de hígado de bacalado, la mitad de esto esta noche y probablemente hoy me tomaré el de fresa. Y aquí estamos, ahora son 73 kilos que me pesé ayer y hoy por ejemplo el entrenamiento ha sido correr hasta Ordino, que yo vivo en Andorra, que son unos 22 kilómetros, 10 kilómetros para ir, 11 kilómetros para ir, 11 para volver y es básicamente, te voy a enseñar, es básicamente subir, subir la montaña, a ver si esto se abre, subir la montaña, que te lo voy a enseñar, subir la montaña que está justo ahí detrás, que no la ves, pero es justo ahí. En fin, te mando un abrazo intergaláctico y mi pez también. El pececito, ¿dónde estás? Que hemos llamado Tony Robbins. ¿Tony Robbins? Es verdad, lo hemos llamado así. Di adiós Tony Robbins, adiós. has Englandos. Ha 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 ha... Uh... Ah ha ha ha... definitive thing...